Muy buenos días, estimados hermanos y amigos. Están en sintonía de su programa dominical, La Voz de Liberación, que cada domingo llega hasta ustedes, patrocinado por Templo Calvario B, de la Asamblea de Dios. Alabamos al Señor, porque Él es bueno, porque su misericordia es grande, y estoy segura que ustedes conmigo, que en este momento también sienten deseos, de alabarle, de glorificarle, porque Él es bueno y maravillosas son sus obras. Vamos a dar lectura al Salmo 54. Es una plegaria y estamos pidiendo a través de este Salmo la protección. Oh Dios, sálvame por tu nombre y con tu poder defiéndeme. Oh Dios, oye mi oración. Escucha las razones de mi boca, porque extraños se han levantado contra mí, y hombres violentos buscan mi vida. No han puesto a Dios delante de sí. He aquí, Dios es el que me ayuda. El Señor está con los que sostienen mi vida. Él volverá el mal a mis enemigos. Córtalos por tu verdad. Voluntariamente sacrificaré a ti. Alabaré tu nombre, oh Jehová, porque es bueno, porque Él me ha librado de toda angustia, y mis ojos han visto la gracia del Señor. Celebramos, celebramos tu nombre. Con tu nombre, Dios es derribado. Por el poder de tu nombre, Señor Jesús. ¡Aleluya! Es una verdad. Te estamos invitando a Templo Calvario Bell. 6305 de la avenida Bine Valley, en la ciudad de Bell, California. 90-21. Nuestros teléfonos para mayor información, en el área 323-560-5585. 323-560-4049. Te estamos invitando cordialmente a usted y a toda su familia a nuestros servicios. Hoy domingo, a las 10 de la mañana, escuela dominical, clases para todas las edades. Y a las 11, tenemos un glorioso servicio de adoración y mensaje de la Palabra de Dios. Por la tarde, a las 4 y media, un glorioso servicio evangelístico, a donde estamos predicando la Palabra del Señor. Los lunes tenemos oración en nuestro templo, a las 7 de la noche. El miércoles, a las 7 y media, servicio para toda la familia, dirigido por ministerios femeniles y varones. Y el viernes, a las 7.30, servicio de la juventud, con el Salmo 122, versículo primero, como decía el salmista David, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Te busqué en silencio, un rubio amanecer, el gran espejo de la luz que al correr repetirá tu nombre en tu oído sin querer y te sentí conmigo y mi vida te entregue y te encontré en cada roca en el cielo supe que estabas ahí entre las nubes que soplaba el viento sin verte yo te sentí supe que estabas ahí todo a mí en el cielo en el cielo todo a mí